ok buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de que estén en el mundo estamos en la playa dons te está hablando manuel martínez al día es que este hacía una semana que no hacía vídeo estábamos aguantado porque pues sucedió sucedió parles cosas aquí habíamos comprado una cámara cuando llegó la cámara era un poquito atrasada y pues cambiamos la cámara la enviamos otra vez otra cámara nueva todavía no ha llegado y media de camino gracias al señor mucho mejor calidad de vídeo este para la distancia por lo menos otra fue que pues perdimos un amigo circunstancias que aún no tenemos conocimiento y pues estamos esperando pero perdimos un buen buen amigo de hoy el mua conocido como roger muñiz debo del señor muñiz la persona que más se me habla pasó a mí me olvidó a papá que queríamos mucho estamos viendo bien de esto yo soy una de las personas que compartió mucho con él con el señor ha sido bien fuerte y aguantó los vídeos porque de verdad pues hasta estos días pues he estado pensando todas las cosas hablé con jenny hablé con con jenny y todos los panas estamos todos iguales tuvimos todas todos los vídeos todas las cosas que estábamos haciendo lo que tuvimos todos pero hay que pues como se dice seguir no se puede uno detener tenemos que seguir enfocados así es la vida como yo le digo a todo el mundo este no nos pierdes personas que queremos que perdí a mi hermano de hace par de años atrás y perdí a otro panamá y perdí a muchas personas bueno pero no nos quita a ellos tengo un videito bastante bueno tiene un par de clips, un par de abanitas mío, Eddy, Tito, yo, un montón de cositas funny espero que se divierta nada por eso no hemos hecho vídeo pero justamente volvemos con los vídeos mucho mejor mucho más confeccionado mucho mejor calidad de vídeo en la distancia como los últimos vídeos de de table rock fueron muy lejos pues tenemos una cámara que nos va a acercar mucho más a esos días viene maría grandote también que también te aleja un montón vienen un montón de playas que pues pero nada espero que se diviertan con este vídeo este mi más merecido pésame a el señor muñiz a jose muñiz por la pérdida de su hijo a jenny jenny y eso soy soy por el lado de la orchestra pero de ustedes ver mis hermanos los quiero un montón y vamos a darle ganas vamos a ir con los videos ahí los dejo que se diviertan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.